Es precioso honor Pasé por el Pedregal, confiando en ti Te di prueba de mi amor y te perdí Pedregal fue tu amor y por él yo crucé Las piedras de ese camino cambiaron mi buen destino Y entro en la agonía convirtieron mi querer Tú fuiste mi Pedregal y aún yo pienso en ti Es precioso honor Que tú fuiste mi Pedregal y aún yo pienso en ti Un Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Ese Pedregal crucé y arrastré mi corazón Un Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Pedregal fue tu cariño y mi alma se entregó Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Piedra, 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 piedra sobre mi camino Arroyó mi gran honor Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Te di prueba y te perdí Y aún yo pienso en ti Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Aunque todavía te quiero Yo no quiero piel en mi camino Es precioso honor Es precioso honor Un Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Que tú fuiste mi Pedregal y me dejaste con la ilusión Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión De mi divina, de mi divina, de mi divina ilusión Tu cariño me dejó mamá Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Yo no quiero piel en mi camino Déjame pa' mamita rica Venga, guarancha Espacio solar 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 De mi divina ilusión De mi divina ilusión De mi divina ilusión Ya será De mi divina ilusión Perlegan fue tu amor De mi divina ilusión Un perlegan fue tu amor Tu cariño me dejó Perlegan fue tu amor De mi divina ilusión Piedra, 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 piedra Y tu amor despierto se lo llevó Perlegan fue tu amor De mi divina ilusión Yo no quiero piel en mi camino Déjame ya Gozándome Perlegan fue tu amor De mi divina ilusión Espacios Alar ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.